y tal, sígueme por redes sociales arroba maica vasco tuve doble en twitter y en instagram sabéis que me hacéis un enorme favor dando like, compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el bizo un 6 8 7 9 4 2 8 9 2 haciendo miembros del canal apretando el botón de unirse, mandando un super chat en las emisiones en directo, un super gracias y veis el vídeo en diferido y al lío, al lío del monte pío, a ver cámara, ven aquí cariño, cámara ven aquí, está como el Siri revolucionado, debe ser el eclipse que se avecina para eclipse la que tienen montada las campos en los medios de comunicación para que veáis que con el tema de Leticia me ha pasado igual que con Rocío Carrasco, que hay gente que me decía, cuando se te acabe el tema de Rocío Carrasco cuando se te acabe el tema de Leticia yo he sobrevivido a muchos tsunamis porque siempre comento lo que es actualidad, a ver porque lo digo más que nada, me habéis dejado algunos comentarios de cuando voy a retomar las lecturas de Leticia lo voy a hacer pronto lo único que pasa es que llevo es que llevo 10 días es que llevo 10 días que está la prensa rosa que esto parece un centro de operaciones next vamos a ver no sé si comentar que Alejandra Rubio para atraer Alejandra Rubio la sobrina de Carmen Borrego la hija de Terelu Campos para atraer la atención de la prensa se ha bañado en la playa de Málaga con su novio en pelota picá bueno, en pelota picá no con el sujetador y las bragas porque así nos deja sabéis que el mar es infinito entonces pues hombre no le hemos preguntado si la braga el tanga mejor dicho estaba limpio o sucio da igual da igual el olor el olor la cochambre se pierde por lo infinito del mar es que no sé si empezar por esto porque desde luego que se nos va la chaveta o lo que ha sido la noticia y es que el hijo de Carmen Borrego José María Almoguera se ha separado de su mujer de Paola Olmedo bien, hay un dicho que dice que más vale tener estrella que nacer estrellado totalmente verdad o sea, totalmente verdad porque hombre las verdades absolutas no existen hay gente que dice los grandes gurús de la empresa y del éxito y del liderazgo dicen que la suerte no existe que todo es trabajo y perseverancia relativamente relativamente porque yo tengo que reconocer que hay personas que tienen la suerte en la vida de poder comer todos los días sin pegar un palo al agua que no saben ni lo que es trabajar trabajar y esto es lo que le pasa al clan Campos porque hombre tienen un enchufe en televisión de padre muy señor mío pero es que también hay que reconocer hombre muchísimas gracias y gone por el super chat corazón por cierto Rosa Joseph gracias por tu super chat pero tengo que reconocer tengo que reconocer que las tías o sea aparte del enchufe que tienen en televisión que lo tienen o sea tienen una suerte tienen una suerte que Dios tirita estaban caninas caninas sin trabajo sin dinero y sin saber a dónde ir fallece María Teresa Campos bueno Carmen Borregos se fue Carmen Borregos se fue a supervivientes y la Terelu Campos está en RTVE en la 1 sosteniéndolo sosteniéndola todos nosotros con nuestros impuestos porque aquí hay mucho zangano tengo que reconocer unos con corona y otros sin corona y ahora y ahora se ha separado el hijo de Carmen Borrego como si la señora no estuviera pegando poco espectáculo allí en Honduras y esto ¿qué va a significar? va a significar meses y meses de prensa rosa porque claro Carmen Borrego está allí en Honduras en supervivientes en el hotel sabéis que bueno alegó una crisis de ansiedad está siendo atendida por psicólogos la señora dice que se le había parecido en sueños despiertos las cenizas de su madre y toda Málaga en procesión la santa compañía fue una imagen dantesca y entonces bueno pues la señora se le estiraron los músculos sobre todo los del cerebro y la tuvieron que evacuar la tuvieron que evacuar mientras la atienden los psicólogos pues está durmiendo allí en el colchón viendo la televisión y está comiendo a tres carrillos y sabéis que los concursantes de Honduras no pueden tener contacto con el exterior es una de las condiciones pero hombre yo en el caso de Carmen Borrego lo quiero poner en duda porque claro mientras sus compañeros están pasando hambre y necesidad en la isla ella así por la cara está en un hotel simplemente por haber dicho que se le apareció el espectro de su madre María Teresa Campos caminando por las arenas de la playa haciendo la sirenita ya le permitieron en el hotel tener una videoconferencia con Terelu Campos porque favoritismo no lo que sigue y quién puede garantizar que en un concurso tan tramposo a esta señora ya no la hayan avisado de que su hijo se ha separado Carmen Borrego solo piensa en dólares en dólares en dólares no Dios mío no me mandes dolores mándame dólares Dios mío no me pongas no me des ponme donde haya la señora solo piensa en dinero en dólares en verdes y hombre esta noticia de que su hijo se ha separado esto esto bueno dice la revista Hola que Carmen Borrego no lo sabe no lo sabe lo intuye ahora ahora os voy a dar más detalles pero vamos la tía se viene nadando nadando braza arriba braza abajo a España porque no os podéis ni imaginar y ahí voy con el tema de la suerte que hay personas que sí tienen suerte pues el dinero pues el dinero se le van abriendo las puertas de los tesoros a esta señora señora dígame qué es lo que hace para llamar a la ley de la abundancia es una cosa tremenda bueno tendremos la tormenta perfecta tendremos la tormenta perfecta es más seguramente que en supervivientes se lo soltarán oye que tu hijo se ha separado para que se líe ya tiene una justificación más para decir que tiene ansiedad bueno José María Almoguera el hijo de Carmen Borrego el hijo de Carmen Borrego que quería ser anónimo se casó en mayo del 2022 no hace ni un año ni dos años que está casado tiene un bebé de nueve meses con Paola Olmedo bien cuál fue el mayor error a mi parecer cuál fue el mayor error que cometió José María Almoguera el mayor error que cometió fue el día de su boda permitir que su madre Carmen Borrego vendiera la exclusiva a la revista lecturas para tener contenido en su programa de Sálvame yo creo que ahí el señor sentenció o sea sentenció su matrimonio porque ha sido un no parar ha sido un no parar es que os tengo que contar un detalle que a mí me ha parecido muy revelador los de Sálvame les hicieron la vida imposible José María Almoguera tuvo que estar meses sin dirigirle la palabra a su madre Carmen Borrego porque la muy traidora la muy Judas Iscariote bueno Judas Iscariote hizo lo que hizo ahí está la Biblia yo no lo puedo decir porque me desmonetizan el vídeo ya sabéis que Youtube es muy particular hoy en día Judas Iscariote se marca exclusivas en la revista lecturas les vendió el embarazo así por toda la cara y lo cobró ella con un par con un par bueno así empezó el infierno el infierno del hijo de Carmen Borrego José María Almoguera y su mujer Paola Almedo vuelvo a insistir José María Almoguera tuvo que dejar de hablarse con Carmen Borrego porque le costaba el matrimonio perseguían a su mujer Paola por la calle estando embarazada bueno el caso es que cuando falleció María Teresa Campos pues tuvieron ahí un momento de debilidad se volvieron a acercar a la nube tóxica de las Borrego campestres de las Borrego Fasian y que es lo que sucedió pues que el matrimonio no ha llegado los cuatro meses ¿por qué? claro la pregunta del millones ¿se ha separado? ¿hace cuánto? ¿te has separado José María Almoguera? pues lleva separado 20 días exactamente coincide el tiempo con la visita que les hizo Carmen Borrego en el domicilio vestida de butanero con ese pijama naranja fluorescente como si fuera un preso peligroso de Guantánamo bueno ¿qué es lo que pasó? pues que llamó a los fotógrafos Paola Olmedo se marchó antes de la casa pero claro Carmen Borrego llamó a los fotógrafos porque ella vive de esto y yo me imagino yo me imagino que cuando Paola Olmedo regresó al domicilio y se vieron al cabo del día o dos días en toda la prensa con la Carmen Borrego vestida de butanero porque es que hay que ver lo que les gusta el círculo y el espectáculo y otra vez se vieron arrastrados al mundo de la prensa rosa que Paola Olmedo la nuera de Carmen Borrego odia y detesta pues me imagino que se montaría una bronca en la casa porque Paola Olmedo le diría a su marido a José María Almoguera el hijo de Carmen Borrego tu madre no cambia tu madre en cuanto le abres la ventana se te cuela por la puerta pero con fotógrafos porque les llevó a los fotógrafos a la casa está claro que alguien los tuvo que llamar porque si no como sabían los fotógrafos que Carmen Borrego iba a ir tal día y a tal hora a despedirse de su hijo y además para que los objetivos la vieran de lejos como en la caza del jabalí con visores nocturnos la señora se vistió de naranja fosforito imitando al último preso de Guantánamo o sea vamos a ver se montaría una zapatiesta en la casa pues que ha terminado en que José María Almoguera pues cogiera una braza de ropa lo que suele pasar cuando una pareja discute y se marchara del domicilio bueno el caso dice la revista Hola que Carmen Borrego no sabe nada saber no lo sabe pero olerse la tostada sí porque está muy claro que la que llamó a los fotógrafos fue ella y ella sabe perfectamente donde han estado los puntos de tensión con su hijo y con su nuera a Carmen Borrego le da igual que Paola Olmedo quiera ser un personaje anónimo se la trae al pairo se la trae al pairo su nuera su hijo y su nieto Carmen Borrego los necesita para hacer negocio de hecho todavía recuerdo lo que lloraba en Sálvame por no haber podido vender el baby shower por no haber podido vender las cositas que le estaba comprando a su futuro nieto por no habernos podido vender el bautizo en la revista lecturas es que se ha perdido ya muchos acontecimientos familiares que valen mucho dinero entonces hombre yo me imagino que la señora cuando se fue a Honduras sabía perfectamente lo que había hecho que las fotografías iban a salir publicadas en prensa y que le iba a buscar la ruina una vez más a su hijo Paola Olmedo no cree en la ley de la gravedad pero es que la ley de la gravedad cree en ella y Carmen Borrego necesita mucho dinero en prueba porque además gasta mucho y no trabaja en prueba de buena fe cuando saltó del helicóptero que estuvo 45 minutos haciendo ademanes allá voy allá voy lo que pasa es que lo hizo no por cobardía ni porque le dieran miedo las alturas sino porque estaba avisando a los pececitos de abajo que bueno pues que se iba a tirar un jinete del apocalipsis vamos a ver esta es como el caballo de Atila o sea por donde pasa no crece la hierba y bueno pues en prueba de buena fe su hijo se ha separado que es lo que pasa pues que Paola Olmedo querrá ser un personaje anónimo pero a Carmen Borrego no le interesa y al clan Campos tampoco porque claro en la portada de la revista 10 minutos yo veo a la Alejandra Rubio vamos a ver cariño tú te quieres bañar en la playa de Málaga lloviendo ya de por sí vas a llamar la atención porque para hacer eso para bañarse en una playa lloviendo hay que estar un poco para allá pero no hacía falta Alejandra Rubio que te metieras con tu ropa interior oliendo no sabemos a qué te puedes poner un bañador te puedes poner un bikini un triquini lo que te salga de las mismísimas narices yo siempre he dicho que Carmen Borrego y Alejandra Rubio que son tía y sobrina se parecen muchísimo en el carácter o sea lo mismo que vimos con Carmen Borrego vestida de preso de Guantánamo montando el espectáculo en la puerta de su hijo y de su nuera a sabiendas que no quiere prensa esto es lo que ha hecho Alejandra Rubio bañándose con ropa interior no se podía poner un bikini menos mal que las portadas de las revistas solamente dan imágenes visuales sin que nos entre el olor de la escena en cuestión ya llegaremos a ese momento seguramente con la inteligencia artificial pero de momento de momento la cosa no es tan traumática solamente nos traumatizamos visualmente bueno pues es a lo que voy hombre no vas a estar todos los días bañándote en la playa de Málaga no ya en pelota picá si lo hubiera hecho en pelota picá yo creo que alguno que otro le hubiera alegrado la vista porque hombre la chica las cosas como son a mí me gusta reconocer las cosas buenas tiene bueno pues un físico acorde como dicen ahora a los canones de belleza no o sea todo es como cutre y maloliente se tiene que bañar en la ropa interior con todo el tanga sudado de vete tú a saber dónde han estado las campos las campos las campos en cuanto se han enterado de la exclusiva de que se ha separado José María Almoguera de su mujer esto ya bajo amenaza de lo que sea esta pareja no se puede reconciliar esto bajo ningún concepto porque claro José María Almoguera ha cometido desde mi punto de vista un error garrafal propio de que bueno pues cuando te separas te bajan las defensas estás débil psicológicamente y haces lo que no debes y cuál ha sido ese error garrafal pues dar explicaciones a la revista Semana ha confirmado que se ha separado y que de momento se ha mudado del domicilio que está viviendo en otro sitio bueno pues ya le ha abierto las puertas a la prensa rosa para que se comente largo y tendido la separación del hijo de Carmen Borrego que además está en supervivientes haciendo la nini nana y montando el show lo cual viene pues muy a pelo al haberle al haberle abierto José María Almoguera la puerta a la prensa rosa en su problema familiar no va a poder evitar en lo sucesivo verse las revistas del corazón porque enseguida Terelu Campos y Alejandra Rubio han salido por los programas de televisión a hacer declaraciones porque claro esto es contenido para ellas que les asegura la sillita en los programas que tienen donde hacían siglos que no vendían nada yo llevaba meses sin hablar de las Campos lo que he dicho al principio del directo hablo de lo que suele ser actualidad no me cebo con ningún personaje que en estos momentos no sea la actualidad que hay gente que estaba viendo a los defensores de Leticia como los defensores de Rocío Carrasco que llevo ya aquí dos años y pico dos años y dos meses para ser exactos sentados en esta silla ya me conocéis ¿no? bueno Alturrón no es raro que las parejas pasen crisis sobre todo cuando hay bebés muy pequeños el bebé que tiene José María Almoguera y Paola Olmedo solamente tiene nueve meses bueno ya sabemos lo que es un bebé a veces bueno pues no te deja dormir hay que estar muy pendiente de él sabemos lo que es un bebé en una casa aumenta muchísimo la tensión en el caso de José María Almoguera y Paola Olmedo además de la tensión del bebé se les ha sumado pues que la familia Campos pues ya lo he dicho antes es como el caballo de Atila por donde pasa no crece más la hierba claro ¿qué es lo que pasa? bueno parece más una crisis que una ruptura pero ya sabéis que utilizar un pero anula todo lo anterior dicho pero para que una pareja pueda superar una crisis y que la crisis no se convierta en ruptura pues evidentemente el entorno y la familia tienen mucha importancia hay familias que cuando se produce una crisis pues se mantienen en silencio dejan que cada cual despotrique lo cual es perfectamente normal cuando hay una crisis digan a este no la aguanto más y luego pues pasa el tiempo las cosas se enfrían y lo lógico es que las parejas hombre que se quieren y tal se reconcilien en este caso en este caso lo voy a ver complicado porque ya han salido Terelu Campos y Alejandra Rubio a cacarear estas no se van a callar y lo que están esperando es contando los minutos para que se abra la veda ellas van a hacer lo imposible y lo imposible para que José María Almoguera no se reconcilie con Paola Olmedo y espérate a que salga Carmen Borrego de la isla y regrese a España ¿por qué? pues hombre todo el mundo sabe que cuando una pareja se separa pues con una criatura de nueve meses pues cuando la criatura esté con el padre pues lo lógico es que Carmen Borrego que es la abuela pues le diga a su hijo José María Almoguera no te preocupare yo te ayudo a cuidar del bebé yo te ayudo como los mensajes ocultos de Leticia ¿y qué significa yo te ayudo? pues que Carmen Borrego va a tener si José María Almoguera no se reconcilia con Paola Olmedo va a tener lo que siempre ha buscado de ellos y que fue el motivo de la bronca y es vender exclusivas con ese bebé repito el motivo de la bronca fue porque Carmen Borrego Iscariote les vendió el embarazo en la revista Lecturas imaginaros lo que puede ser que José María Almoguera no se reconciliara con Paola Olmedo y esta hiciese de abuela abnegada que cuida de su nieto como tantas abuelas en España y por el mundo bueno vamos a tener exclusivas un día sí y al otro también es una mina y como esta familia solamente piensa en dinero pues hombre yo es que os adelanto ya os adelanto ya que va a ser muy complicado en el momento ahora José María Almoguera se ha mudado tranqui ya le estarán poniendo la cabeza como un bombo para que no se reconcilie esto lo hicieron con María Teresa Campos hasta que no se cargaron la relación de María Teresa Campos con Edmundo Arrocet no pararon pero es que Carmen Borrego va a estar contando para atrás contando para atrás rezándole a Dios y poniendo toda la carne en el asador para que esta situación no sea reversible ¿eh? ¿por qué? pues hombre porque cuando se abra la veda acordaros de esto Carmen Borrego va a dar una pedazo de exclusiva en la revista lecturas poniendo a parir a Paola Olmedo porque le tenía ganas desde hace tiempo de hecho Carmen Borrego culpa a Paola Olmedo a su nuera de su mala relación con su hijo todos estos meses hombre no la señora no se da cuenta de que tiene actuaciones pues que vender a traición un embarazo en la revista lecturas pues no venía ni al caso bueno se va a liar se va a liar se va a liar y ya os digo yo las campos que les queda bañarse en ropa interior en las playas de Málaga lloviendo cuidado una criatura viene siempre con un pan debajo del brazo así que nada se va a liar vamos o sea vamos a vivir verdaderamente unos momentos gloriosos nos van a dar las campos nos van a dar muchos titulares bueno en fin líos aparte líos aparte mientras se abre la veda que ya estarán las campos contando los minutos y los segundos hombre yo me quedo absolutamente estupefacta con el enchufe que está teniendo Carmen Borrego en Honduras dice la organización de supervivientes que están cansados de las críticas que están recibiendo que todo el mundo les está acusando de favoritismos hombre vamos a ver vuelvo a insistir los concursantes en supervivientes están aislados y luego aparte de eso salvo motivos médicos acreditados y serios están allí en la playa concursando en igualdad de condiciones tú no tienes igualdad de condiciones con una señora que por haber alegado que ha visto la santa compañía está en un hotel atiborrándose de comida y viendo la televisión y pintándose las uñas de los pies pues hombre un tanto de favoritismo sí que lo hay bueno más cosas que os tengo que comentar de la actualidad del salseo porque hay que ver a ver ha aparecido Jaime del Burgo en Twitter que ahora se llama X esto que voy a contar ahora es muy importante es muy importante porque lógicamente Casa Real tiene mucha más información que nosotros están al tanto de todos los pasos que da todo el mundo desde Jaime Peña Fiel a Jaime del Burgo y sí que yo había notado pero claro ahora me queda claro cierto cierto zumbido de abeja maya cierto nerviosismo cierta tensión no sabía muy bien a qué se debía ya lo tengo claro cuando he visto que Jaime del Burgo ha padecido hace dos días en su cuenta de Twitter en X lo tengo claro ahora os cuento ahora os voy a contar algo antes antes me gustaría apelar a la ética Mercedes Milá Mercedes Milá es una periodista que se ha hecho muy conocida sobre todo presentando Gran Hermano no es que haya sido una mala profesional pero la verdad es que en el último tiempo me tiene más decepcionada que Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez Mercedes Milá y mira que eso ya era complicado bueno todo el follón que se ha montado el revuelo aquí tenéis evidentemente Kate Middleton ha salido en toda la prensa del corazón española todo el revuelo que se montó con Kate Middleton y el vídeo que hizo comunicando que tenía cáncer pues hombre a río revuelto ganancia de pescadores ha querido ser aprovechado pues por la prensa cortesana y babosa a la reina Leticia que justamente los más cortesanos los periodistas más cortesanos eran los que de toda la vida del señor se habían declarado republicanos esto es una cosa que me llama la atención para que veáis que en el mundo del salseo no hay nada imposible y como digo yo aquí no tenemos cementerio lo que tenemos son muertos mal enterrados zombies en cualquier momento te sobreviven te salen de las tumbas en el mundo de la prensa rosa todo es posible bueno Mercedes Milá tuvo unas actuaciones absolutamente aberrantes desde el estreno de la docu-serie de Rocío Carrasco Contar la verdad para seguir viva ironía modón yo para mí que se cargó la carrera como todos como todos como en aquel concierto yo no sé si fue en Madrid o en Málaga ya me falla la memoria porque tantos circos he visto que en mis neuronas ya sabéis que la memoria es la facultad humana más limitada que hay pero yo la recuerdo en un concierto que organizaron Rocío Carrasco y Fidel Albiac en el que estuvo también Terelu Campos bueno pues manejando a la masa borreguil de mujeres a las que han manipulado convenciéndolas de que bueno pues el feminismo es poner un gusiluz en tu vida y mientras aparece el satisfier que en forma es un gusiluz y bueno pues ahí estaba Mercedes Milá en el escenario empuñando un satisfier diciendo mandando el mensaje las mujeres no necesitan a los hombres pero después aplaudiendo a Fidel Albiac y como el señor estaba aprovechándose vulgarmente hablando de su mujer para que se sentara en platos de televisión a poner verde a su familia a poner verde a sus hijos mientras el señor lo que hacía era poner la mano para cobrar y no pegar un par al agua cosas contradictorias de estas feministas que yo no entiendo este neofeminismo cuando le dices a una mujer que lo mejor es ser independiente personal y económicamente y acabas antes acabas antes a mí me da igual si utiliza usted un satisfier o la alcachofa de la ducha no hay que ser soez nunca en la vida bueno pues ahí ha aparecido Mercedes Milá aprovechando como todos estos periodistas cortesanos y babosos este comunicado de Kate Middleton para echar tierra sobre el escándalo de la reina Leticia porque lo que hay que hacer es amordazar amordazar y procurar que la gente se calle que no comente más el escándalo de Leticia que ahora voy a contar lo que pasa con Jaime del Burgo ¿por qué Mercedes Milá? ¿por qué? si tan bien te cae el espectáculo y el circo que han montado en la Casa Real Española que han superado con creces los escándalos de Juan Carlos I cariño tú que eres millonaria los mantienes tú tú los mantienes ya sus queridos y a todos los que se quieran pasear por Zarzuela y después nos vienes con el discurso de la buena pipa porque yo creo que comparar un asunto de un cáncer con una señora que ha tenido una relación extramatrimonial desde mi punto de vista con el consentimiento de su marido el Felipe VI porque vivía el señor Jaime del Burgo en Zarzuela pues me parece Mercedes Milá que o le faltas el respeto a la gente o se te ha ido la olla no sé dónde está el problema a lo mejor se te ha ido la olla porque claro ¿por qué lo hace esto? porque vuelvo otra vez a empuñar el Satisfyer y a soltarnos el discurso del feminismo barato hipócrita de que Kay Middleton y Letizia han sufrido un acoso de ciertos sectores de la comunicación porque son mujeres y luego especifica y añade a las dos les han adjudicado infidelidades les han adjudicado amantes a las dos les han pronosticado el divorcio y respecto de las dos la gente está pendiente de sus vestuarios y peinados Mercedes Milá tranquilízate tranquilízate cálmese 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 señora cálmese 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 yo también me calmo o sea ¿qué tendrán que ver los dátiles con los tomátiles? ¿qué tendrá que ver un cáncer? que bueno parece y esta es mi opinión el tiempo dará o quitará razones que Middleton ha sido utilizada por Carlos III para que todo el mundo se fijara en ella y no en lo que le está pasando a él que por cierto ha dado un comunicado oye Carlos III ¿cuántos comunicados estás dando? ahora haré un comentario esto no es lo mismo a bueno pues enterarnos de que resulta que Leticia tuvo desde el minuto cero viviendo en Zarzuela a un señor el Tito Jaime el Tito Jaime con el consentimiento de Felipe y bueno pues todo lo que se ha conocido por el libro de Jaime Peñafiel para empezar a Kate Middleton jamás se le han adjudicado amantes esto para empezar a Leticia sí pero a Kate Middleton no Mercedes Milá mira se comentó se rumoreaba algo de una infidelidad del príncipe Guillermo no de Kate Middleton cariño del príncipe Guillermo pero para que veáis que cuando uno tiene la verdad de cara los rumores los para de una cuando salió el rumor este de la infidelidad de Guillermo del príncipe Guillermo con la vecina la tal Rose Hanbury hace dos años Guillermo no amordazó a los medios de comunicación y no colgó a los periodistas de una pica lo que hizo fue mandar un burofas y decir que si no rectificaban la información y borraban ay perdón que si no rectificaban la información y borraban la noticia de los medios de comunicación pues les pondría una demanda no le hizo falta amenazar a ningún periodista con un despido ahora con el asunto de Kate Middleton parece que el asunto reflotaba un poco pero ha vuelto a hacer lo mismo es más ha salido Rose Hanbury a través de sus abogados desmintiendo la noticia y apercibiendo de demandas Jaime del Burgo no o sea Casa Real Española no ha podido mandar ningún burofas a Jaime Peñafiel para que te enteres Mercedes Milá y diciéndole que como no retire el libro del mercado se retracte de la información le va a caer una demanda que se le van a caer los palos del sombrajo Casa Real Española no ha podido mandarle un burofas a Jaime del Burgo saben muy bien donde vive le registró el CNI los servicios de inteligencia a su casa imagínate Mercedes Milá si no saben donde viven si no sabe la Casa Real Española donde vive Jaime del Burgo la Casa Real Española no le ha mandado ningún burofas a Jaime del Burgo diciendo que o se retracta de la información o le meten una demanda que lo van a dejar vamos pelado para toda su vida a él y a toda su descendencia y siete generaciones más no lo han hecho y por qué la Casa Real Española por qué Leticia no hace lo que ha hecho el príncipe Guillermo que es mandar un burofas hablar además con la vecina con Rose Hamburg y decirle oye contacta a tus abogados y haz un comunicado porque vamos los dos todos a la una a demandar a los medios de comunicación mira que rápido se han callado las gallinas esto no lo puede hacer eso es la Casa Real Española ¿por qué? pues hombre porque Jaime Peña Fiel le saca las pruebas porque viene Jaime del Burgo y le saca las pruebas entonces Mercedes Milá lo que le tienes que explicar a la gente es cuál es vuestro interés que no lo captamos en seguir amordazando a la gente cayendo tan bajo como comparar un tema como el de Kate Middleton con el tema de Leticia esto para empezar lo segundo Kate Middleton y el Príncipe Guillermo no han tenido nunca rumores de separación por lo menos que vengan de fuentes serias ya sabemos que en la viña del Señor hay de todo de fuentes serias no en cuanto le tocaron al Príncipe Guillermo los cataplines no voy a volver a repetirme por cansina lo solucionó Felipe y Leticia sí y no es la primera vez y no es la primera vez no es la primera vez yo simplemente invito a todo el mundo a que rastree lo que pasó en el año 2013 y 2014 donde ya se hablaba abiertamente de divorcio por cuernos por cuernos ojo mi fe mi la bien lo tercero de Kate Middleton nadie habla ni está pendiente de sus vestuarios ni de sus peinados en prueba de buena fe aquí está la portada hombre de vez en cuando ha llevado algún outfit absolutamente espectacular le va dentro del título de Princesa de Gales y de la mujer del príncipe Guillermo pero Kate Middleton ha sido una persona en cuanto a etiqueta y está ahí la hemeroteca bastante discreta vistiendo siempre lleva abrigos largos no enseña hombre no se puede predicar lo mismo de la reina Leticia para lo respecto de la cual para comentar sus supuestos actos de solidaridad también hay que hacer referencia al vestuario que esto lo expliqué en mi anterior directo aquí está la fotografía me solidarizo con las mujeres prostituidas como poniéndome una chaqueta que han confeccionado ellas ah muy bien digo lo mismo que en el Quijote la próxima vez que me vea usted en apuros pase de largo no tiene ni parangón una cosa con la otra yo no sé como no se le cae a Mercedes Mila la cara de la vergüenza a estos periodistas que quieren amordazar a sus propios compañeros comparando dos asuntos que no tienen absolutamente nada que ver por cierto ahora sí Carlos III que ha hecho un comunicado después lo analizaré con más profundidad hablando de la amistad de la amistad de la gente que tiende una mano cuando tú pasas un momento complicado Carlos III de Inglaterra usted no está sentado en un trono por amistad este es otro que lleva toda la vida esperando reinar pero se ha notado que Isabel II no está porque estas declaraciones que ha hecho hoy ameritaban un paraguazo él no está sentado en el trono por amistad Carlos no se confunda usted su majestad usted está sentado en el trono porque hay una forma jurídica que es la monarquía parlamentaria bastante romántica por cierto y en los últimos tiempos carente de sentido yo pienso que un rey que declarara que tiene cáncer que es algo que afecta la sucesión al trono hubiese ameritado unas explicaciones lo primero al parlamento lo primero al parlamento yo pienso que el parlamento del Reino Unido está estirando el chicle y está siendo muy permisivo con el rey Carlos III que lo que tiene que hacer es si no tiene nada que decir pegarse un punto en la boca porque de hecho yo vuelvo a insistir ¿por qué no ha estado este jueves presente en la misa de Pascua? pues porque los médicos le han desaconsejado que lo esté porque tiene las defensas muy bajas bueno ya veremos a ver lo que sucede pero desde luego que pienso repito insisto que el problema de la Casa Real Británica está en este señor que no es la primera vez que no es la primera vez que actúa desde mi punto de vista con bastante poca ética bueno Jaime del Burgo Jaime del Burgo venga ha aparecido en X en Twitter esta cuenta que había escondido porque el señor el caso es que se había centrado en escribir su libro bien ¿qué es lo que pasa? bueno lo primero es que ya veremos a ver si no se adelantan los acontecimientos lo primero es que veremos a ver si no se adelantan los acontecimientos estaba previsto que Jaime del Burgo publicara el libro el 22 de mayo coincidiendo con el vigésimo aniversario de Leticia y Felipe aunque Jaime del Burgo es una caja de sorpresas una auténtica caja de sorpresas y a lo mejor se adelanta el acontecimiento de momento ha publicado una foto de perfil ha dicho estoy aquí bien ¿qué es lo que pasa? bueno pues evidentemente Casa Real tiene sus formas de enterarse de las cosas lo que él está escribiendo y lo que se va a publicar porque se va a publicar y yo para mí hasta que se va a adelantar y todo no va a ser un panfleto rosa para hablarnos de su relación extramatrimonial con Leticia no hay que recordar que Jaime del Burgo ha vivido en Zarzuela desde el minuto cero ¿esto qué significa? pues que sabe muchas cosas de la Casa Real Española sobre todo de Felipe pero sabe muchas cosas de todos ¿qué es lo que les ha llegado a los oídos a Felipe y Leticia y en general a la Casa Real? pues que no se hagan ilusiones de que cuando se publique el libro de Jaime del Burgo la que vaya a cobrarse a Leticia van a cobrar todos muy especialmente Felipe y Leticia va a ser todo un auténtico pepinazo a la línea de flotación de la monarquía española esto es lo que les ha llegado a los oídos y los ha puesto a todos a bailar bueno en National Cat que es un diario digital yo de vez en cuando lo digo con los máximos respetos a veces he leído noticias suyas para reírme un poco porque les gusta utilizar unos titulares sensacionalistas totales y bueno yo pienso que ya como se pasan bastante de lanza pierden credibilidad pero han publicado una cosa que me parece yo me parece que aquí si les voy a dar credibilidad y es pues el estado de tensión y de nervios que tienen ahora mismo en la Casa Real porque Jaime del Burgo ha reaparecido y efectivamente lo que va a publicar no va a ser una telenovela venezolana de después de comer de 400 capítulos de yo y Leticia Leticia y yo y de conjugar el verbo amar te amo me amas no o sea va a ser algo mucho más grave van a cobrar un poquito todos sobre todo Felipe y Leticia van a cobrar un poquito ¿qué es lo que pasa? pues que se ha montado se ha debido de montar alguna bronca por eso yo sí que le doy credibilidad a esto que ha publicado el National Cat porque verdaderamente se les nota muy nerviosos ahora voy a dar datos ¿vale? se les nota tensos el National Cat dice que Leticia ha montado un broncazo monumental la reunificación familiar les ha durado poco ha debido cogerlos a todos del peluquín y dejarlos calvos y poco menos que le habría exigido a Juan Carlos I que sea él como si él se hubiese acostado con Jaime del Burgo el que le pare los pies a Jaime del Burgo para que no saque el libro para que no se hable y para que no sé qué y se ha debido de montar alguna porque vamos a ver Juan Carlos I estaba en San Senso se marchó a Ginebra a Suiza porque a principios de abril se casa el alcalde de Madrid tiene además la casa de Abu Dhabi en obras porque mayormente se pasa el día en una silla de ruedas y hombre no va a hacer un viaje tan grande como para irse a Abu Dhabi cuando a principios de abril tiene la boda con José Luis Martínez Almeida que es el alcalde de Madrid pues lo lógico era quedarse en Suiza y venirse a la boda bueno han salido atacando tanto él como la infanta Elena se han ido volando nunca mejor dicho yo creo que volaban más rápido que los aviones y se han refugiado en Abu Dhabi es más Juan Carlos I se está hasta planteando acudir a la fiesta a la boda del alcalde de Madrid que es a principios de abril por eso no tenía ningún sentido que salieran atacando para Abu Dhabi cuando dentro de unos días va a ser la boda o sea por la distancia kilométrica más que nada y luego aparte de eso porque la casa la tienen obras y él no está muy bien de salud entonces a santo de qué venía esto si él estaba en Ginebra o píparamente en un hotel esperando a que viniera la boda porque es que además tenía a principios de abril otro acontecimiento ahora mismo no recuerdo el qué que estaba invitado esto ya me pareció como un movimiento demasiado extraño después veo a la reina Sofía que por cierto un inciso nota al pie para que veáis lo que comenté en el último directo y es que sí que es cierto que las casas reales acostumbran a hacer actos de solidaridad pero no luciendo modelitos la reina Sofía antes de irse de vacaciones a Palma de Mallorca de vacaciones de Semana Santa ha querido solidarizarse con el medio ambiente no poniéndose el traje de H&M con materiales reciclables y la tiara de tu tiara del pueblo sino recogiendo residuos al pie del río Manzanares y poniéndose si me permitir la expresión de mierda hasta las cencerretas esto es normal que lo hagan miembros de casas reales así así no lo que ha hecho Leticia según la revista pronto que es ponerse un traje de H&M con materiales reciclables bien muy bien después ha ido a Palma de Mallorca bien allí se ha dado un baño de multitudes ha estado con su hermana Irene y ahí viene lo extraño ha estado con su hermana Irene en un concierto que se ha dado en la catedral de Palma de Mallorca en honor a bueno para recaudar dinero para el proyecto hombre esto por un lado después ha estado acompañando es que lo quiero decir bien pero se me ha ido por aquí después ha estado acompañando en Málaga a lo que se llama el desembarco por eso lo estaba buscando el desembarco del Cristo de la buena muerte de la legión y ahora va a regresar a Málaga va a regresar a Palma de Mallorca a Palma de Mallorca porque este domingo sabéis que es la tradicional misa de Pascua que es una tradición que asista a toda la familia real de hecho es en la misa de Pascua de hace unos años cuando se produjo el rifirrafe entre Leticia y la reina Sofía porque la reina Sofía se iba a hacer una fotografía con Leonor y Sofía y casi le cuesta la vida bien ahí está con su hermana Irene pegándose un baño de multitudes en Mallorca y ha estado en Málaga y Felipe no va a acompañar a su madre a estos eventos que además son tradicionales sobre todo este domingo la misa de Pascua en Palma de Mallorca porque de momento lo que tengo entendido es que la reina Sofía sí va a asistir pero Felipe y Leticia de momento en la isla no tienen noticias de que se vayan a presentar por allí los reyes se han presentado en Zaragoza a acompañar a la princesa Leonor que está ahí en la academia militar por supuesto se hicieron unas fotografías después se fueron a cenar a un restaurante se hicieron unas fotografías con los trabajadores del restaurante la misma hoja de ruta la misma puesta en escena que ha tenido Felipe estas tres últimas semanas cuando se ha dejado ver solo con los amigos los fines de semana en planes de ocio ¿vale? llamamos a fotógrafos que nos fotografien nos vamos a cenar a un restaurante y que me fotografien con los trabajadores lo mismo raro 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 y encima la infanta Elena sale huyendo con Juan Carlos I a Abu Dhabi que hasta se están cuestionando que esté en la boda del alcalde de Madrid pues hombre oye muchísimas gracias gracias ponillos por el super chat corazón pues hombre algo huele mal en Dinamarca por eso me creo la noticia del National Cat yo pienso que se han estirado del moño pero a base de bien a base de bien porque todo esto que acabo de contar que la reina Sofía esté sola en Palma de Mallorca con su hermana Irene máxima expectación de los fotógrafos Leticia y Felipe han aparecido por Zaragoza imitando hace dos días imitaban a Guillermo y a Kate con fotos borrosas pero dando el culo y entonces un espontáneo hizo una fotografía que bueno deduciremos que han sido ellos y ahora han aparecido imitando lo que era lo que estaba haciendo Felipe todo este tiempo en solitario lo que pasa es que Leticia con él y no acompañan a la reina Sofía que está en Palma de Mallorca y está ahí toda la prensa y encima nosotros dos han salido huyendo a Abu Dhabi donde está la reunificación familiar pues sí me creo la noticia del National Cat de que hay nervios y hay nervios ¿por qué? por la reaparición de Jaime del Burgo que desde mi punto de vista por los nervios que estoy viendo por los nervios y las actitudes un poco desorganizadas de los miembros de la Casa Real les va a dar pero bien para el pelo a Leticia y a Felipe no en vano no en vano digo yo Juan Carlos I que es muy listo Campechano Campechano ha sido muy listo toda su vida habrá sido todo lo que la gente quiera pero de tonto no tiene un pelo ¿eh? ¿cómo el tío ha puesto distancia con su hija? habrá dicho ya se las compongan y yo me da la sensación me da la sensación y aquí voy a estar de acuerdo con el National Cut aunque tiene titulares muy sensacionalistas en este titular sí me ofrece credibilidad que la bomba que se avecina la bomba que se avecina va a ser de dimensiones astronómicas sobre todo viendo que el pillín de Juan Carlos I por lo visto se está comentando que hasta podría cancelar su asistencia a la boda del alcalde de Madrid muchísimas gracias Agrario por el superchat bueno espero que estéis pasando una fabulosa pascua sé que es una semana que todo el mundo está de procesiones y de todo pero yo es que tengo que poner al día la prensa el corazón porque ayer me la estudié entera y tengo muchas cosas más que contaros así que mañana a las 10 de la noche nos vemos aunque sea viernes santo para el que me quiera acompañar muchísimas gracias familia hasta mañana chau 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 ¡Gracias!